Yo no sé por qué razón, no sé de los motivos, ni me interesa, porque es un problema de ustedes, de que ella siempre los jueves como que te sacude, que si estás vivo, que si estás respirando. Claro, o sea, porque uno tiene que verlo, está así, lo ponchan y es que ni siquiera parpadea, uno se preocupa y uno dice ya, no, 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 y uno se da cuenta que está vivo. Con el odio que tú me tienes, estarías contenta de si no parpadeara yo, porque al fin no me estás en los jueves. Tú sabes perfectamente que yo no te odio en lo absoluto, lo que pasa es que yo soy la voz de una cantidad de personas que ven el show y que consideran que a veces tu manera de hablar, de expresarte, etc., es un poco soez, pulgar, pasada de tono, chusma, chico. ¿Chusma? ¿Qué es que chusma? Chusma es malo, ¿verdad? Porque hoy, si estamos en una etapa bonita, una etapa de dar y recibir, usted puede dar 20 dólares y recibir un libro mío. ¿Qué maravilla? Una pregunta. Esa es Goya, ¿es de oro? De Horacio. ¿De Horacio? Hablando de oro, quiero mandarle un saludo a mi amigo, que es mi proveedor de sombreros, Willy, él y su esposa. La esposa es contrabandista, son ecuatorianos, la esposa de Willy pertenece a una tribu en Ecuador que se dedica a reducir cabezas. Ah, ¿sí? Ellos reducen cabezas, entonces Willy vende sombreros, ellas reducen las cabezas y han hecho una fortuna vendiendo, este me quedo un poquito apretado porque era para un vecino mío que tiene la misma... Pero está bonito, ¿eh? Pero es como grande. Es como elegante. Pero fíjate, si lo ves en cámara, pónselo ahí un momentico, le queda como grande el sombrero, o sea, el sombrero es como... Como que es grande, Mónica, si me queda más apretado con preservativo también aquí. Eh, David, da la vuelta, sigue, sigue hablando ustedes que tengo programita aquí que... Ah, que tiene problemas que no escucha. No, no, no. Mira, ¿viste el show esta semana? ¿A quién vas a destruir? Vi, vi, vi el show en la semana y estaba además al tanto de cosas importantes, cosas interesantes. Ah, ¿sí? Vieron que murió otro general en Cuba. Ah, no, no lo supe hoy. Fíjate cómo está eso que Cachito dijo, quítenme el epíteto del productor general, déjeme el productor nada más. Oh. Sí, pues lo va a generar. No vaya a pasar, claro. No va, no va. Productores ejecutivos, eso era mejor. Productores ejecutivos. Gracias, David. Además, el tipo, no sé si vieron la noticia, pidió un entierro privado, una cosa sin ceremonia. Ah, ¿lo pidió antes de morir? No, no, ya, bueno, lo había dejado. ¿Por qué él sabía que iba a morir? Sí, claro, además, a esa edad cualquiera sabe que se va a morir ya. ¿Cuántos años tenía? Bueno, imagínate cuando ese señor nació, Charitín nada más que tenía 96 años. Oh. Ya, ya, ya se puede ser. Ah, usted más lo trabajó bien hoy. Sí. Muy eficiente. Se ha puesto de moda. Y es un tipo rápido. Sí, muy rápido. Muy rato. Pregunta a la mujer para tu vida. Bueno, ve, ya viene. No te metas en la vida privada de David ahora tampoco. Bueno, mi abuelo murió y a mi abuelo todo lo contrario de los entierros privados. Pero imagínate que mi abuelo tenía tanta popularidad ahí en Rebacadero, donde vivíamos. ¿Dónde? Rebacadero, por la carretera de Bay. Rebacadero. Rebacadero. Fíjate, ese abuelo tenía tanta popularidad, fue tanta gente al entierro que hubo que enterrarlo dos veces. Para, no, para complacer a los vecinos. La gente queríamos pidiéndole bis, pidiéndole. Otra, otra. Eso hizo. Lo tiraron en el hueco, la gente quería otro, lo sacaron otra vez. Y lo volvieron enterrar. Y le encantaba la música, la música romántica. Ah, ¿sí? Como lloraba. ¿Lloraba? Sí, mi abuela decía que él lloraba con la música romántica porque era muy semental. Sentimental. Sentimental también. Y tuvo su hijo, yo creo que era más sentimental. Ah, sentimental también. A él, tú has oído hablar de los tucanes, ¿cómo se llama el grupo ese mexicano? Los tucanes de Tijuana. Los tucanes de Tijuana. Bueno, ahí en Rebacadero hicieron uno, mi tía Juana lo armó. Sí. Se llamaba el clítoris de tía Juana. ¿El qué? El clítoris de tía Juana, que yo era... ¡Hola! Era como tocar un arpa. Pero yo te pregunto, ¿qué tipo de música se puede hacer con una banda que se llame así? Bueno, música incidental. Incidental, ¿no? Todo esto que el reggaetón ahora le ponen al espejo de que parece música árabe. Así sonaba el clítoris de mi tía Juana. La banda, la banda. Sí, la banda. No, 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 también. Sí, sí, Mónica. Véjense para qué estamos hablando. Mónica, vi el programa en la semana y quiero decirte que hubo un momento... Menos mal, bueno, ¿no? Inolvidable. Qué bueno. Pero bueno, uno tiene buenas memorias y no los olvida. Vamos a ver uno, vamos a ver uno. Nosotros en realidad lo que le preguntamos es cómo viene el bistec, o sea, cómo lo preparan. Ah, bueno, de diferentes formas. Pero básicamente cogen a la vaca y le meten un toletazo en la cabeza. Si la vaca pudiera hablar, diría... Pero si hablara español, diría... ¡Muero! Y la vaca tiene suerte, muere rápido. Pero si no, le meten dos toletazos, tres toletazos, cuatro toletazos. Espera a ver lo que vas a decir. Bueno, me parece que es un buen recurso. No hay necesidad de poner risa grabada. Rolly y Tarantino mismo se reían los chistes. Quedó muy bueno. Yo no pude ver el final. ¿Por qué? Porque estuvo final, ¿no? Claro que estuvo final, todos tienen final. Pero todos los chistes tienen final. Bueno, yo no pude ver el final porque cuando Rolly y Tarantino hace el sonido de la imitación de la vaca... Sí. ...tocan a la puerta un vecino colombiano que vive en la otra cuadra. ¿En la otra cuadra? En la otra cuadra. Ovió aquello y tocó a la puerta. Me dijo, yo fui a atender. Es más, se quedó viendo el programa y yo la torturo siempre que puedo. Y fui a la puerta y le dije al señor, ¿qué usted quería? Dice, no, oí el mugido de una vaca. ¿Mi señora está aquí? Dice, no. ¡Qué fuerte! Dice, me explícale que es un personaje de Rolly y Tarantino que hace tantas caracterizaciones tan buenas que parecía una vaca, de verdad. Pero le hizo muy bien. Muy bien le quedó. Le hizo muy bien. Y al final, hubo final, me dijeron ustedes. Sí, sí hubo final. Entonces, menos mal. Pero hubo mucha gente pendiente. Mira lo que me escribe. ¿Ah, sí? Sí, querido Pible, mi nombre es Carlos, pero me dicen Carito, el marido de Juanita. Fui telegrafista en mi juventud y posteriormente ascendido al cargo de CBP en el correo de Guaracabuya. Guaracabuya sí la conozco. Guaracabuya. Sí, claro. Publica los guiones de su esposa Juanita y dice que te mando este, una sinoxic para que Carito se lo apruebe. Tiene que ver con los restaurantes porque eso siempre da risa. El camarero atiende una mesa, entrega la carta, le hacen el pedido y sale rascándose las nalgas. El cliente llama y le pregunta. Tiene hemorroides y responde el camarero. Solamente tengo lo que está en la carta. Risas grabadas y al final entra la banda. Dicen, la otra mesa puede estar sentado el piti. Haciendo bulto, que eso también es muy risible. Yo no sé si esto Carito te lo va a probar Cachito. Lo más probable es que Cachito diga, bueno, eso es el quechado, lo hacíamos en el Miquinbín. Eso está del Carito. Y con la ventaja de que en el Miquinbín no tenían banda. Porque aquí siempre la banda al final, la gente dice que... ¿En el Miquinbín no tenía banda? No tenía banda. Tiene una banda de locos ahí, pero... Música no, no había. Era como aquí. Y entonces... ¿Qué es eso? No te pases, no te pases que aquí sí hay música. La gente me pregunta, hablando de la música, siempre me preguntan en la calle. Una pregunta que me hacen con mucha frecuencia en la calle. Pible, ¿qué significa? No es lo mismo alto quien vive, que el que vive en los altos. Yo le dije, ¿eso significa que se acabó el sketch? Porque siempre que termina un sketch le meten la música. ¿No significa eso? No. Ah, no. No, no, no. ¿Qué cosa significa? No, yo no sé qué significará, pero yo no sé. No es lo mismo alto quien vive, que el que vive en los altos. No es alto quien vive... No, no, no sé qué quiere decir. ¿Eh? Pero no sé si lo trajiste tú, tú sabrás quién lo escribió. No, no, eso es lo que... Pero ustedes están aquí, no... Ah, ¿eso es la letra de la canción? Ah, no, pero es que yo no entiendo nunca. No es lo mismo alto quien vive, que el que vive en los altos. Yo nunca entiendo. No es lo mismo alto quien vive en los altos. En cuanto a esta escena, es un momento de... Dios mío santo. Un momento que hablan del clítoris, digo del clítoris. Ya, que no se habló de eso. Del Pity, del Pity. Del Pity. Del Pity da risa. El Pity es tremendo. Vamos a ver, Mayito, en este momento. A ver. Puedes sentarse ahí. Me falta una silla, pero dispuesta. Siéntate con Pity, siéntate con Pity. Siéntate ahí. Siéntate donde vayas. Siéntate donde vayas. Ay, qué pena tengo como... ¿Eh? No, no. Habla tú. No. Yo... Yo... Bueno, al final, yo creo que ese era un buen final. Que Jeffrey, que se ha destapado como un actor, que eso no hay que no pare. Como estaba... Es que sobre los ambientalistas. Correcto. Que no se sabía si Rolly Tarantino era un ambientalista, un ambientoso, porque era una guaperilla. En ese momento, al final, para mi gusto, Jeffrey le hubiera dicho al Pity, ¿Cómo quiere los huevos el señor? Y el Pity lo ha hecho con toda mi alma. Ahí está. ¿Ese no fue el aparatismo? Ese... ¿Por qué tú no escribes los skits? ¿Verdad? Si tanto criticas al Tarantino, ¿por qué tú no los escribes? Chica, porque hay que tener talento. Y yo... Yo con lo que me escriben los televidentes, así como mira. Querido Pible, soy tu tía Ferdinanda, la que contrabandea con pelucas en Alapata. No sé si enteraste que se cerraron en el motel La Pichanga, que tanto le gusta a Carlos. Donde yo trabajaba. Pregúntese, no sé. Está bueno. Dice que ella... Ella dice que te conoció ahí. Dice... ¿Dónde? En La Pichanga. En La Pichanga. Dice, el cierre del motel se debió a una disputa... Disputa, no me lo pide separado. Entre Misael y su novia Rosario, la sexogenaria. Ahora yo atiendo en la casa y cuando está floja la clientela, hago manualidades. La semana pasada hice un asobusco con un ajustador, con la mitad de un ajustador y salí a la calle con la boca tapada y una teta afuera. Me paró la policía y me dijo que el uso de mascarilla era opcional y que por favor me guardara la teta. Postdata. A propósito de opcional, ¿no han pensado en la opción de ponerle una peluca al piti? Eso sí que sería comiquísimo. Yo la tengo en liquidación y por la compra de una peluca se llevan gratis 10 piojos. Bueno, tía Fernandina, lo de la peluca sobra. El piti ya demostró ahí que no necesita ningún aditamento. ¿Tengo pelo? Por favor, el piti tiene un pelo. Él tiene pelo y tiene un pelo bien. Tiene un pelo muy bonito. Los odios encontrarse entre todos los otros pelos, pero tiene un pelo muy bonito. Sí, claro. Bueno, tía Fernandina, no hace falta, no hace falta ya el piti. Y vamos a tratar por todo lo posible, hacer todo lo posible de ponerlo en el sketch, como hasta ahora, para que haga bulto. Vamos a ver otro momento. Por favor. Yo nací en Argentina, pero mis padres son cubanos. Y bueno, sí, venimos de una familia musical. ¿Y no tratás, aunque sea, de hacer el acento cubano? Me sale muy mal. Para ver, prueba, prueba. Me sale muy mal. ¿Prueba? A Cere, qué hola. Ah, no, pero no le sale mal. Qué raro se oye eso. Yo tenía unos amigos con los que yo estudiaba que eran hijos de españoles y ellos vivían en Venezuela y era muy cómico porque en el colegio era, chamo, qué más, cómo está, no sé qué. Y llegaba a su casa con su papá, pues nos puedes dar un poco de majareta que queremos comer. Y uno decía, ¿pero qué le pasa a estos niños que cuando entran a la casa hablan español y en el colegio lo nací? Una anécdota. Yo creo que estuvo, creo que estuvo muy bien anoche Lola. ¿Lola? ¿No eran las analogías de Lola? No. Esa era Mónica con la invitada. Ah. Yo dije, ¿qué clase de caracterización? No era Lola. No. Pero qué simpática. No, no, no era Lola. Tremendo sketch. Eso no era un sketch, yo estaba haciendo una entrevista. Ah, pero los personajes esos siempre son cómicos. ¿Pero qué no eran personajes? Cuando hablan de, déjame decirte que Lola habló de... ¿Quién era Lola? La chiquitica. Esa no era Lola. No, esa es Danaluna. No, Danaluna. Danaluna. Ah, ¿se cambió el nombre? No. No. Danaluna es una cantante hija de cubanos que creció en Argentina y está promoviendo su música. Y se le quedó el dejo a ese argentino. Yo pensé que Lola se llamaba Yolanda, Yolanda Ux. Claro, pero esa niña no se llama Yolanda Ux. No, entonces es una muchacha que vino a cantar y... Claro. Ah, ¿y cuándo? Y no tuvo tiempo. Pero si cantó, ¿no la viste cantando? Claro. ¿Ah, cantó? ¿Dejá un buen loco? Ah, no, yo la vi recitando, hay unas cositas. No, 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 estaba cantando. Ah, bueno, porque tú sabes que a veces hay una parte hablada dentro de la canción y eso pasa Britney Spears la tenía también. Ah, en la parte recitada. Una parte recitada dentro de la canción, claro. ¿Te acuerdas de Luthier cuando hacía el número musical y ahora viene la parte recitada? Ah, ya. Igual. Ah, qué bueno. ¿Y la vamos a ver a traer o...? Que sé yo, si tiene un tema nuevo vendrá otra vez. Qué bueno, qué bueno. Dana Luna se llama. Dana Luna. Me encantó, me encantó. Una bis cómica además. No, no, qué bis cómica. Qué bis cómica. Es cantante, Britney Spears. Ah, ya. Entonces, ¿por qué...? Bueno, cuando habló... Déjame decirte que al cubano le queda mejor que al español tuyo. ¿Cómo lo ves? Está bien, pues. El español castizo ese tuyo te quedó... Pero... Cuando tú hablas del pariente que tuviste, No eran unos parientes, eran unos amigos. Bueno, ya que estamos en cosas de aclaración. Sí. ¿Aclarimos? ¿Lola estuvo en Venezuela o en Argentina? Lola estuvo en Venezuela. ¿Y por qué hablas en argentino? ¿Por qué esa no era Lola? Ah, bueno. La vas a fundir. Ah, bueno. Lo que le falta es un poquitico. No, porque también a mí me están escribiendo. Mira, ahorita hablamos del motel La Pichanga, que tú dices que no va. Mira lo que me escribió. ¿El motel La Pichanga? Un versito, porque esta muchacha que tú dices que no es Lola, y me hizo unos versos ahí buenísimos. Ajá. Que me encantó la parte que habla de, que trató de hacer una frase sobre los zapatos, que nunca le salió. Ajá. Un pariente de Arronte, pinareño. Sí. Tiene una zapatería. Ajá. Y un amigo mío que estaba en la casa, y se fue a llamar a Jondipo. Ajá. Un amigo mío que va mucho en la casa, Pablo Socorro. Sí. Es el editor y va a la casa y a ver si yo tengo algún libro nuevo. Y dice, voy a llamar a Jondipo, Pible, y se confunde. En vez de llamar a Jondipo, marca una zapatería y le sale Arronte. Zapatería, Arronte, dice el número equivocado. Dice Arronte, no importa, traiga los zapatos y con el comprobante nosotros se los devolvemos. Sí, te va malo. Miren, vamos a un corte, enseguida regresamos. Y ya son nuestros invitados musicales de la noche de hoy. Tony Lumay, bienvenido. Qué bueno tenerlos por aquí en casa. Gracias, gracias. Un placer para nosotros. Completamente ya como si fuera en casa. Qué bueno, qué bueno. Estábamos hablando hace un momentico que tienen un concierto el próximo fin de semana. Sí, el próximo día, 26, tenemos un concierto en Torero, la antigua Cua del Pirata, con todos los tiktokers más duros ahora mismo de Miami. ¿Pero los tiktokers van a cantar ahí también? También van a hacer su show. Ah, van a hacer su show ahí, ok, ok, ok. Porque acá tiktokero. Sí. Este que Jennifer, eso va a estar súper, súper bueno. Muchos talentos duros, de verdad. Qué bueno, entonces eso va a ser el 26, ¿a qué hora? 26 de noviembre. ¿A partir de las? A partir de las 10 y media de la noche ya la gente va a estar ahí. No, espérate, yo creo que a las 7 el video empieza, pero bueno, empezamos. Claro, porque recero de su mesa, no sé qué, y la cosa, me parece maravilloso. El tema de hoy en la noche es... Otra nota. Otra nota. Otra nota. ¿Quién es el de la nota? Tocó yo nota. Yo nunca he dado nota. Quiero darle muchas bendiciones a todos mis cubanos de la isla, a los que están fuera y de verdad que agradecido con este triunfo de... ¡Qué bueno! Un aplauso, un aplauso. ¡Qué bueno! Les gustaron a los artistas que contaron ese tema de parte de nosotros y de toda Cuba. Qué bien, qué bien. Entonces este tema se llama Otra Nota, está descargable en todas las plataformas digitales. Pueden buscarlo, pueden buscarlo ahí. ¿Sus redes sociales, muchachos? Tom y Lumay oficial, Tom de Carton y Lumay. Mola. Está mal tío. Está mal tío. Está mal tío. Está mal tío. ¿Quién quiere batizar? Esto se llama Otra Nota. Tom y Lumay aquí con nosotros en TN3. Oh, what's going on my mind? I just want to go out tonight. Damn, but every time that I go out in Miami, this Latino is going live. Hoy voy a tomar, hasta que mi cuerpo me pida otra nota más. Hoy voy a tomar, hasta que mi cuerpo me pida una nota más. Otra Nota, que nota, que nota, que nota, la vida loca se nota, que 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 nota. ¡Suscríbete al canal! 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 italiano. Y él dijo capoto de un miembro uomo. ¿Sí? Porque tiene fijación con la capa. No, no. ¿Casoncillo en italiano? No se dice así. Debe decirse el calcio. ¿El calcio en equipo de fútbol? Sí, claro. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo se dice casoncillo en italiano? Pregúntale a la Pascua Lotto. Pero ella no usa casoncillo, que lo usas en todo. Pero eso era lo que llamaba. ¿Qué te pasa? Ahora yo tengo que dar lecciones de cómo se dice calzoncillo. Porque yo los uso. Según el Mola, en Milán se dice así, pero ya en la parte más para el norte de Italia, calzoncillo se dice caperuza de la piola. Dios mío. ¿Eso suena más bonito? Eso sí tiene que ver mucho más. El tipo que... El trecio y la pichanga. Tremendo. Es mono la gente lo quiere. Pero se le dice, es mutande, ¿no? El mutande estando para los hombres, por las mujeres, se dice igual. Le mutande. ¿De qué? Le mutande. Le mutande. O sea, las... Le mutande. No, mutande. 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 Le es el artículo. Mutande. Eso da idea de película esa de terror. Claro. ¿Es un mutante? Sí. No. No. Bueno. Mutante. Depende de quién se lo ponga. Él, mutante. Yo te digo, yo tengo un tío que era fanático. Mutande, con D al final. Un tío que era... Sigfredo. Sigfredo. Era fanático de las películas de terror. Imagínate. ¿Ese es el papel de la lesbiana? Sí, muy feo, además. Un tipo no era muy agraciado. Imagínate que él fue a ver los Grendling y cuando salió le pedían autógrafo a la salida del cine. ¿Qué? 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 Y la lesbiana. Ajá, ¿qué lesbiana? ¿Está bien? Muy bien. Ay, Dios mío. Lesbiana. ¿Eh? Muchacho, ¿cómo está? Está acabando, ¿no? Muchacho. Se está acabando. Ahora, hasta el fin de año seguro se... Está acabando temprano porque tiene un novio ahora que es lesbiano. ¿Un novio? Un novio que es lesbiano. A ver, espérate. Espérate. Ella es lesbiana. Le gustan las mujeres. Su preferencia sexual es las mujeres. ¿Y el novio es lesbiana? ¿Le gustan los hombres? Claro. Es que, mira, mi primo Magnolia que me dijo que te saludara. Ah, gracias. Que lo saludara, que hoy es su cumpleaños. ¿Hoy es cumpleaños de Magnolia? Mi primo Magnolia lo entrevistaron en un programa de las redes sociales se llama La Jaula de las Locas y lo entrevistaron a mi primo Magnolia. Le preguntaron que contara de cómo había sido su nacimiento y mi primo Magnolia tiene una salida. Le dijo, mira, te voy a hacer sintético. Ok. Entre un millón ochocientos mil espermatozoides yo fui el primero en llegar. Mira qué bien. ¿Y por qué fui el primero en llegar? Porque detrás de mí había mil setecientos noventa y nueve espermatozoides heterosexuales gritando, ¡A cogerlo, a cogerlo! Y le dice, si yo llego a saber para... ¡Llévatelo! 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 negro de romerí yo no he visto yo no sé llango era franco nero una película del oeste no se sabe si es más peligroso ya con una pistola pero no es decir que la televisión es un programa que va a tener mola se llama secreto revelado ese es el motivo por el que no la en el cual mañana venden capa el bola es un maestro y carlos te manda saludos a mí también me escribieron de cuba